hola qué tal amigos y amigas de leo les habla su amiga isabel ridos pero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal para solteros y solteras y también para personitas que tienen por ahí alguien especial vamos a hacer esas dos tiradas y al final no se pierdan la tirada de salud dinero y amor para pues las personas del signo de leo con el oráculo del tarot que siempre es muy atinado bien para estos tirados no utilizar ángeles de la abundancia el destino sagrado el trado arcano y las respuestas de los ángeles así que vamos a comenzar recuerden que seguimos en mercurio retrogrado así que no tomen decisiones importantes si van a hacer una declaración amorosa esperen que llegue el 20 de octubre también si van a salirse de un empleo tomar decisiones drásticas hasta el 20 de octubre para que nos reciban un no por respuesta dice los ángeles que afronta estos miedos financieros dice cuando eres sincero contigo mismo respecto a tus miedos relativos al éxito al fracaso esto ya no pueden controlarte así que libérate de los temores ocultos exponiéndolos a la luz de la conciencia y te darás cuenta de que en realidad no tienes nada que temer y de que todos los triunfadores han luchado contra la falta de confianza en sí mismos antes de liberarse de la incertidumbre así que se un triunfador en frente a tus miedos financieros por ahí algunos de mis leo estarán saldando su cuenta bancaria o por lo menos comenzando a amortizarla vamos con la tirada para los solteros y las solteras del signo de leo posteriormente para aquellas personas que tengan en mente una persona especial un flechazo una cita y quieran saber si viene por ahí algo más con esa persona bien solteros o solteras del signo de leo que viene para ustedes guau te sale mi carta favorita la carta de la fortaleza la cancha de la torre y la carta de la reina de espadas son dos arcanos mayores y uno menor y es que estamos viendo problemas en el paraíso para los solteros causados principalmente por una mujer celosa de tu desarrollo de tu comportamiento de tu honestidad de tu moral de tu historia de vida persona tiene mucha vida de ti y va a intentar hacerte algún tipo de daño la carta de la fortaleza nos dice que tienes las habilidades suficientes para defenderte hacerle frente a esta persona mala y tratar de comprender un poquito de las circunstancias que está viviendo esta persona pareciera como que esta persona forma parte de tu familia o está cerca de tu familia que se puede ser una amiga de la familia y esta persona te tiene muchísima envidia quizás por ahí te ha metido en fracasos de alguna relación amorosa o de varias esta persona siempre se ha metido algunas veces sabiendo otras veces no sabiendo pero tú sientes como que ha habido ciertas personas que se meten en tus relaciones para terminarlas es necesario que cortes de tajo con esta relación con esta persona con esta mujer que únicamente te ha traído desgracias a tu vida quizás como pertenece a la familia quizás por ahí haya alguien en tu familia que te diga no reconciliate con esa persona no habla de no le hagas caso a tu familiar toma la decisión y aléjate de esta persona que no te conviene en nada y si te dice que te quiere termina es pura mentira también puede ser una hermana vamos a ver solteros o solteras desde la carta de la muerte la carta de la reina de varas y hablando además las personas salen más los enamorados salen otra persona más por ahí perjudicando bueno parece que vas a lograr alejarte de esta persona mal en tu vida pero desgraciadamente por ahí hay otra persona mala quizás puede ser una suegra otra mujer quizás en el trabajo no lo sé pero es una persona que te hace enojar mucho una persona que te provoca mucho y esta persona pues sigue en tu vida a pesar de que terminas con algo que ya no te convenía bien viene el amor para ti el amor tu alma gemela la vas a encontrar pronto pero no sin competencia siempre hay un negrito en el arroz el 9 de copas nos dice que muy pronto vas a recibir una declaración amorosa tiene como premio tus esfuerzos y es una persona como tú lo habías pedido quizás ya lo decretas te quizás lo soñaste quizás te diste cuenta que venía el amor para ti el leo y te lo puedo decir viene con las características que tú estabas deseando y parece que vas a paramear todo lo que estaba buscando que esas solteros y que sea alto sí que esté guapo sí que sea con con sentimientos nobles y toda tu lista que hiciste y esta persona la cumple al cien por ciento vamos a ver que nos clarifique un poquito las cartas con respecto a esta carta de la torre que es bastante drástica y la carta de la reina de espadas clarifícame la torre la torre para mí se debe la torre la torre la torre bueno nos dice como que tú ya estabas una relación formal quizás tenían intención de matrimonio o simplemente estaban platicando sobre eso pero la relación iba muy bien esta tercera persona se metió en la relación que a partir de eso comenzaron las peleas y comenzó la situación de celos y de infidelidad ahí se complicó el asunto vamos con esta persona que pareciera que sigue en tu presente esta reina de varas que es bastante mala muy mala influencia vamos a ver qué viene para esta reina de varas reina de varas para mí leo y es que justamente esta reina de varas ya me ha salido en otras tiradas de leo pareciera como que es una mujer persistente y que busca lastimarlos bueno vamos a ver con esta mujer reina de varas y es de varas y la carta del colgado no va a poder hacer absolutamente nada contra ustedes nos dice que está muy ocupada o muy ocupado y la carta del colgado está bloqueada y no sabe exactamente qué hacer que decir ni nada por el destino así que no tengas miedo no va a poder hacer nada contra ti bien y ahora en los amantes que nos diga qué es lo que viene para ti clarifícame los amantes clarifícame los amantes clarifícame los amantes las espadas y el mundo qué bonito tiradas mis leo vas a tener un triunfo rotundo en el amor una declaración amorosa el éxito que estabas esperando la carta del mundo se habla en los caminos cierras un ciclo detrás con una persona del pasado y comienzas algo nuevo quizás con la carta del mundo me puede sugerir que puede ser por ahí una persona de origen extranjero o con apellido extranjero o que simplemente no es alguien que está muy cerca de ti pero sin embargo a pesar de la distancia o de los obstáculos que pudiera haber van a poder solucionar esos problemas y van a comenzar este amor y como te digo con la carta del juicio es una persona que viene como tú te lo esperabas bien vamos con la tirada con las personas que tienen en mente una persona especial para mis lejos vamos a ver con qué energía viene esa persona con qué energía viene esta persona y en persona especial salieron demasiadas pero toma estos dos chicos pequeños la carta de la protección parece que tienes protección de los guías espirituales o de tus guías angelicales y del permanecer de pie a pesar de que las circunstancias no estén muy bien a tu alrededor de estar esperando algo a alguien y que no tarda en llegar mientras los leo con personita especial que viene para ustedes para los leo con personitas especiales salió brotó esta carta de la templanza la carta del 9 de varas y la carta del 8 de pentácolas pareciera que en general todo va bien en tu vida solo lo único lo único que falta es el amor ya has esperado bastante por una buena persona por tu persona ideal y muy pronto llega esta persona lo único que te piden las cartas es que tengas paciencia que te mantengas equilibrado o equilibrada quizás por ahí necesitas bajar un par de kilitos quizás verte mejor o el mejor no lo sé prepararte para el amor el 8 de pentáculo nos dice que viene una persona a construir un amor contigo desde cero a ir creciendo con esta relación amorosa quizás por ahí tienes un poquito de miedo y reticencias pero sin embargo como esta persona que viene a tu vida es una persona que cumple con los estándares o con los cánones que tienes en mente vas a abrirte al amor será la carta del 9 de pentáculos la carta del paje de varas la carta de la fortaleza bueno pues estoy aquí viendo una pareja y nos está indicando que va a ser una relación muy fuerte muy pasional en la cual quizás hay un poquito de celos de posesividad pero con la inteligencia de mis leo y el control de sus emociones esto va a ir bajando en cuestión de que se vayan conociendo y se sienten mucho más seguros o más seguras esta persona que viene en tu vida va a ofrecerte algo importante desde luego iniciando esta relación amorosa te va a contar muchas cosas de su pasado de su vida de sus preocupaciones y va a esperar que hagas tú lo mismo vas a necesitar hacer acopio de mucha fortaleza para tener el valor de comenzar esta relación amorosa porque quizás sientas por ahí cierto parecido con un amor del pasado que tuviste sientas esa vibración y pienses o sientas que esta relación va a fracasar yo te podría decir que esta relación va a ser tan fuerte que nadie la va a poder separar la carta del 5 de varas la carta de la rueda de la fortuna y la carta del 4 de varas nos dice que pudiera sentir celos de una persona que está en el entorno de tu pareja que pudieras verla como competencia yo te diría no hablar nada de esta persona para no meterla en esta relación y pues no no hacerle saber esta persona que siente celos o la vez como competencia a tu pareja simplemente darle la vuelta a la situación y deja que el destino obre y quite esta persona de tu vida al final vas a triunfar tú y al final vas a disfrutar esta circunstancia bien vamos a que nos clarifique un poquito las dos cartas que salieron aquí negativas que serían el 9 de varas clarifícame el 9 de varas con respecto a las personas del signo de leo que es lo que tienen que esperar con el 9 de varas nos dicen con la torre y la muerte personas tóxicas se van de tu vida quizás por ahí alguna la vayas a sentir nostalgia por esta persona pero el destino y tus guías espirituales te dicen que es algo que no te conviene hablamos de depuración de desintoxicación tanto del alma como de personas malas y tóxicas de tu vida y una liberación total de tus preocupaciones vas a comenzar algo nuevo pareciera que tus guías espirituales quieren proteger todo el pasado quieren borrarlo y que comiences algo con muchísimas ganas vamos con la carta de la competencia que sale por acá con las 5 de varas para que nos lo clarifique clarifícame el 5 de varas con respecto a mis amigos y amigas de leo competencia leo 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 5 de varas competencia con respecto a la competencia sale la carta del 8 de varas de pernocho de copas y el rey de varas pronto se va a acabar esa competencia esa persona que se mete en la relación porque se va a ir ya que llega otra persona a su encuentro que es de su gusto y va a comenzar una relación amorosa así que eso se termina y te deja el campo libre para comenzar esta historia de amor así que felicidades leo siempre cuando no te muestres con celos y con posesividad bien vamos con el mensaje de los ángeles para las personas que tienen alguien especial en mente es lo que te quiere decir los ángeles te dicen que en el futuro próximo ese sueño que tienes se va a hacer realidad que pidas ayuda a otras personas que escojas una nueva dirección que esperes un poquito de tomar antes de tomar decisiones y que viene para ti la abundancia y que la situación va a mejorar muy pronto tiene para ti el romance tu alma gemela y lo que estabas esperando o sea que esa persona especial parece que sí va a ser la buena para comenzar una historia de amor bien vamos con la tirada de salud dinero y amor con el oráculo de tarot vamos a ver que viene en salud dinero y amor para mis leo salud dinero amor y otra cartita más de amor más características de la persona especial bien esta es la carta del cuatro de espadas preocupaciones cinco de pentáculos escasez económica el sol es una muy buena carta en tema del amor y en las características de la persona el paje de espadas bueno está muy bien vamos a comenzar con el cuatro de espadas que nos diga que viene en el tema de la salud bien con respecto al cuatro de espadas te dice el agotamiento te trae mal necesitas descanso y reposo tomar conciencia te encuentras sin saber la salida y eso te atormenta dolores de la vida vamos a ver qué te dice con respecto al tema de la salud dice los momentos de plenitud ni de salud física espléndida una circunstancia te mantiene en reposo o puedes transitar en forma natural tus intestinos necesitan una alimentación diferente estrés hipocondría colapso de pastillas quizás también un poquito de insomnio y muchísimas preocupaciones así que calma mis leo todas las soluciones vienen yo sé que están preocupados un poquito por el problema económico pero también viene para ustedes dinero vamos a sacar una cartita más para si están esperando respuesta quizás de algún crédito de algún negocio de algún trabajo y pronto llega esa respuesta bien vamos a ver qué te dice el cinco de pentáculos un tema de trabajo o de dinero bien con respecto al cinco de pentáculos te dice el lado oscuro del alma es un proceso que ciega no puedes ver salidas estás agobiado o agobiado de problemas y sientes que no produces lo que necesitas bien en tema de dinero sobre trabajo te dice el dinero no alcanza no recibe lo esperado hay deudas que hacen que estés en un momento de escasez de acción por derroches en el pasado tus problemas económicos te agobian y te aislan del trabajo propiamente dicho desempleo pero aquí como vemos ya viene lo que estabas esperando y vamos con el sol en el tema del amor una carta muy positiva bien con la carta del sol te dice soluciones precisas imagen masculina fuerte alegrías que otorgan vitalidad luz poderosa del sol que entibia nuestras penas las limpia y las seca vamos a ver qué te dice con respecto al amor dice un amor pleno tocar la puerta niños que llegan a la vida suerte momento de alegría de estar con alguien rodeados de personas amenas ser centro de amor el amor se hace presente con mucha intensidad hogar amoroso y sobre todo muchísima pasión bien vamos con el paje de espadas con las características de la persona y también de amor bien en este oráculo el paje está representado por la sota y te dice tiempo de abrir la mente y hacer las cosas de otra forma permítete la percepción y el uso de poderes mentales descubres a alguien interesado en ti y con respecto al amor te dice puedes estar siendo espiado por alguien o sea tú el que el que espía es tiempo de utilizar tu sexo sentido para descubrir algo de tu pareja la sutileza te abrirá los ojos alguien está interesado en ti no es un momento romántico ni pasional pero yo diría entonces todo lo contrario las características de la persona dicen es equilibrada en corazón y mente no se mueve por sus emociones pero tampoco es todo lo que piensa demasiado elocuente y mensajera ideal para comunicar es una persona joven pero no inmadura ya que su desarrollo mental es elevado persona moderna y sensible es las características de la persona que viene a tu vida bien amigos amigas antes de terminar vamos con la cartita aunque creo que ya se los había leído pero bueno es de otro dice no puedo aprender lecciones de otras personas en su lugar son ellas las que deben trabajar y lo harán cuando estén preparadas estoy dispuesto o dispuesta a aprender algo nuevo cada día así que mis leo una lección diaria diariamente y hacer afirmaciones positivas ahora sí amigos es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gusta esta evidencia no te olvides darme un like muchísimas gracias y hasta pronto no te olvides no te olvides gracias